Yo camine sin destino en busca de un tesoro Y sin lámparas de aladino un pueblito me enamoró La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero ¿Cómo no escuchar la ley del Señor? Santa Bárbara está conmigo ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me conquistó? ¡Suscríbete al canal! La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero ¿Cómo no escuchar la ley del Señor? Santa Bárbara está conmigo ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me conquistó? La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Tiene arte, tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero ¿Cómo no escuchar la ley del Señor? Santa Bárbara está conmigo ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me conquistó? ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me enamoró y me enamoró y me enamoró? ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y 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 me enamoró